El Congreso Nacional de Funcionarios Públicos, convocada por las centrales obreras y organizaciones sindicales, resolvieron presentar una nota al presidente del Congreso Nacional, Blasiano, y al presidente de la República, Horacio Cartes, para exponerle algunos reclamos de los trabajadores del sector público. Fundamentalmente sobre las demandas más sentidas del sector de los trabajadores del Estado, como ser el reajuste salarial, que el presupuesto año 2015 contemple el aporte patronal de parte del Estado para la caja fiscal. También planteamos que haya seguro médico para los jubilados del sector público, que se habiliten en rubro presupuestario para el nombramiento de todos los trabajadores que están en carácter de contratados en el régimen de los contratos basura. También resolvieron realizar una movilización el próximo 6 de noviembre, frente al Congreso Nacional. Un plan de lucha que contempla la organización de una gran movilización de los trabajadores del Estado para el día jueves 6 de noviembre, frente al Parlamento, exigiendo las mismas demandas. El pedido de reajuste salarial del 15% que piden los funcionarios públicos, es acompañado por las centrales obreras del sector privado. Porque nosotros habíamos reivindicado durante la huelga general el 25% para público y privado. Y ahora estamos reafirmando eso de que, en razón que nos debe un 15%, estamos reafirmando la solicitud del reajuste del 15% en forma inmediata. Con imágenes de Carlos Jiménez, informó Claudio Genes para ABC Color.